El procurador fiscal del Distrito Nacional, Milciades Guzmán, es la persona, es el profesional que tiene a su cargo la investigación del confuso incidente en el cual se nos fue de este plano terrenal la arquitecta Rosado. Y digo confuso incidente porque a raíz de lo que se revela en esa investigación, yo entiendo que simplemente no hay más nada que decir y en cuanto a la versión oficial de la Policía Nacional, la misma quedó simplemente pulverizada. El primer dato es que no fueron uno, no fueron dos, sino que fueron tres las descargas que se propiciaron en la parte trasera del vehículo. Ya no estamos hablando solamente de la placa, sino que hay un impacto un poco más arriba y hay uno que fue a dar a un neumático. Recuerdan cuando en el análisis anterior habíamos planteado que tantos impactos o el intento de una descarga en la parte trasera podría tener como intención fichar los neumáticos. Bueno, pues ahí apareció uno, pero hay un dato que, caramba, es estremecedor y es algo que está en la investigación y aún no ha salido a relucir o al menos otros medios no le han dado la importancia que entendemos a Merita. Oigan señores, ¿cuál es el dato sensible y estremecedor? Tres intentos, dos balas salieron y una se encasquilló. Lo cual significa que este señor tenía la intención de propiciar tres descargas. Dos salieron, una fue la que se encargó de caramba, de lo que estamos lamentando hoy. La otra, desconocemos dónde fue a parar, pero la tercera se encasquilló. Este hombre tenía la intención, o intentó más bien, de ejecutar tres descargas. Otro dato, aunque para mí ese es el más importante, la bala encasquillada, porque ahí se completa la cuadratura del círculo en este caso. Pero otro dato, recuerdan que habíamos hablado del impacto frontal. Nosotros inicialmente establecimos que ese impacto se dio, seguramente entendíamos en nuestro primer análisis, sobre el hecho de que al quedar inutilizada la joven arquitecta, pues entonces el vehículo para detenerse chocó con algo. Pero la investigación plantea o demuestra que no fue así. Ella chocó primero con un vehículo y la persona que casualmente aún estaba dentro del vehículo es la que certifica que fueron dos las descargas. El choque que vemos se dio justo antes de ella irse de este plano terrenal. Fue ese vehículo el que la detiene. Ella estaba tratando de escapar de este señor que la perseguía. Choca y él aprovecha el choque con el cual el vehículo queda detenido, se establece de manera paralela y hace los tres intentos de descarga. Repito, dos salieron y una tercera bala quedó encasquillada. Otro dato que se determina, fruto de la investigación del procurador fiscal 1007 Guzmán, es que el trayecto de persecución fue mucho más largo de lo que inicialmente se había narrado. Podemos ver parte de la fílmica del video que subió Carlos Rubio, pero el mismo apenas dura unos 30 segundos, así que no se puede apreciar qué tan largo fue el trayecto. Pero ya el fiscal nos confirma que no fue un trayecto de persecución breve. Ojo con esto porque de manera indudable plantea de que existía una autodeterminación de cara a lo que finalmente ocurrió. Ahora oigan esto porque seguimos con las revelaciones. Esto se había dicho ayer de manera extraoficial. Testigos que habían visto que el cabo no iba solo, sino que el motor incluso lo conducía otra persona. Esto ya es confirmado. Ese individuo responde al nombre de Argenis y ya ha dicho que se entregará a las autoridades. Así que confirmado que el cabo no iba solo y que el motor lo iba conduciendo otra persona. Y este detalle es muy importante porque desmonta la versión de la esposa. Desmonta también la versión de la policía. Porque cómo es que ya no conforme veo a mi esposa en el pavimento, a mis hijos también. Y yo en vez de socorrerlos lo que voy a hacer es que le voy a caer atrás a la persona que supuestamente ocasionó eso. Sino que también aparece un Juan de los Palotes que es el que dice, manito, yo te llevo a caerle atrás. La presencia de esa segunda persona llamada Argenis no tiene ninguna congruencia lógica de cara a lo que narró la policía y de cara a lo que dice la esposa. Pero señores, si usted creía que ya eso era todo, agárrese. Porque hay una revelación más. La motocicleta que supuestamente había chocado con la jipeta Mercedes-Benz no tiene un solo rasguño. Y esto es increíble porque todos sabemos, o al menos si usted le ha hecho así a la carrocería de un vehículo Mercedes-Benz, que son los vehículos con las carrocerías más robustas, más compactas. Yo recuerdo una vez que choqué un vehículo en el que andaba con un carro Mercedes-Benz y eso sonó durísimo. Y yo pensaba en mi foro interno que me iba a encontrar con un gran choque. Y cuando voy a ver la persona que andaba en su Mercedes, para sorpresa mía, el carro mío era el que estaba bollado. Pero el Mercedes de esa persona no tenía un solo rasguño. Entonces, una motocicleta que la choca un vehículo tan compacto, tan sólido en su carrocería como una jipeta Mercedes-Benz y que no tenga absolutamente nada. Simplemente increíble. Ahora bien, este es el último dato. Los niños del cabo no tienen una sola dolencia física a raíz del supuesto choque. Y la esposa del mismo es la que presenta una ligera laceración que uno podría especular. Repito, uno podría especular que la misma se produjo de otra manera y por una razón que buscaba esconder una versión. Pero digo honestamente que esto ya es una presunción mía, de la cual no tengo la más mínima prueba. Esos son todos los hechos, señores, que salen a raíz de la investigación del fiscal, repito, el procurador fiscal de la provincia del Distrito Nacional, el señor Milciades Guzmán, y que no solo deja muy mal parada a la policía, sino que desmonta incluso la versión de la esposa cuando dice que que el cabo actuó de una manera que obviamente no se puede no se puede justificar, pero ella relata que al él ver a sus hijos en el pavimento y a su esposa también. Y yo digo, yo digo, pero qué hombre en este plano, en este plano terrenal, qué hombre que ve a su familia en el piso sale a buscar a una persona X en vez de simplemente socorrer a su familia. Incluso, un dato todavía más arbitrario, él termina socorriendo al arquitecta. Oigan esto, él es quien lleva al arquitecta a que se le dé atención médica. Entonces, cómo es que una persona que puede dar la atención a un desconocido no va a hacer eso de cara a su familia? La única explicación que veo a esa incongruencia es que el relato inicial simplemente no se corresponde con la verdad. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJury. Estoy hablando de derecho corporativo para blindar a tu empresa ante cualquier eventualidad. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un descuento adicional que hace que estos planes no sean una carga para tu presupuesto. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJury. www.automobilesrd.com para que encuentres de la manera más fácil y cómoda el vehículo que quieres al precio que te conviene. Anota esta dirección www.automobilesrd.com. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos. ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ha presentado un estudio en el cual se revela que el 75% del empresariado dominicano no confía en la Policía Nacional, pero esto se hizo de la mano de Finjus, que es la Fundación Institucionalidad y Justicia y la USAID. Es decir, tres elementos del establishment, ANGE, Finjus y la USAID, se ponen de acuerdo en consenso para decir o para revelar más bien que la policía goza, digamos, de una desconfianza de un 75% del empresariado. Y esto es, digamos, importante porque se trata de un sector más, pero no de cualquier sector, sino de las empresas de República Dominicana. Pero yo en vez, en vez de pasarle, digamos, la mano por la cabeza a ese estudio, voy a decir cuánta hipocresía. Yo sé que estamos en una situación en la cual la Policía Nacional no tiene la tasa de credibilidad que ella como institución quisiera, pero cuando tú me dices a mí que el empresariado no confía en un 75% o que un 75% del mismo no confía en la policía, digo, hipócritas. Porque la realidad es que muchos de esos grandes herentes, muchos de esos empresarios hacen hasta lo imposible para contratar precisamente a agentes policiales, ya sea en horas de servicio o ya sea fuera de su hora para que los protejan. Entonces, usted no puede despacharse diciéndole a la sociedad que un 75% de su sector no confía en la misma gente que a la hora de la verdad usted sale a buscar para que lo defienda, para que lo proteja, para que le garantice su seguridad. Y yo pongo esto sobre la mesa porque me da la impresión, a raíz de lo que acabo de decir, de que lo que se quiere es otra cosa, de que lo que se quiere con esto es algo político. Y aquí una vez, hace unos cuantos meses, se introdujo una idea que no se volvió a tocar, pero que de repente sí. Y tenía que ver con la privatización de la Policía Nacional. Y mucha gente salió diciendo, pero ¿cómo se puede privatizar la Policía Nacional? No hay forma. ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo cobra el empresario? A lo que yo respondo, hijos míos, lo único que tiene que darse para la privatización de la Policía Nacional es que el Estado le asigne un presupuesto a una empresa X y que esa empresa le garantice a la ciudadanía la seguridad. Por eso, cuando veo que supuestamente los empresarios dicen que no confían en un 75% en la policía, lo primero que hago es reírme. Y cuando se me acaba la risa, digo, espérate, pero ¿y por qué esta gente está diciendo eso? Si aquí todos sabemos que son policías los que protegen a empresarios, a políticos y a periodistas. Y sobre todo, si son periodistas bocinas. O sea que, y esto, yo no estoy defendiendo a la policía con esto. Yo espero que usted sepa escuchar, comprender y asimilar lo que estoy planteando. ¿Cómo los empresarios me dicen a mí que no confían en los policías? Si son policías a los que ellos les pagan para que los cuiden. Yo me pongo paranoico cuando veo esa disonancia cognitiva e inmediatamente me remito a aquella idea de privatizar la Policía Nacional. ¿Usted qué piensa? Eso está raro. Hay un cambalache en ese estudio que ha presentado, esa encuesta, que ha presentado la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Ángel. ¿Algo hay de raro ahí? Yo no me creo eso de manera lineal. Deja tú tu comentario y hazme saber si mi paranoia está más que justificada.